Muy buenas noches, estimados maestros. Estaba avanzando la documentación que tengo que presentar para el colegio y me encontré lo siguiente. Hay un grupo de WhatsApp de cuatro cientos diecisiete amigos, pero treinta y ocho mil miembros, ¿Sí? Hay un grupo de WhatsApp y acá dice temario de comprensión lectora para el nombramiento doscientos mil veinticuatro. Me llamó la atención y le hice clic y descubrí lo siguiente, que acá en esta página, vamos a ver la página, dice repositorio educación, ¿Sí? Ese es el el dominio. Menciona aquí que hay un temario de comprensión lectora. Y como soy muy curioso, le hice clic, me llamó la atención y me di cuenta que mencionaba esto. Mira, 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 decodificación de textos, referentes textuales, relaciones semánticas en el interior del texto, coherencia textual, cohesión textual, tipo de texto según idea principal, relaciones analógicas al interior del texto, y yo me dije, wow, yo he dado el examen de nombramiento dos mil quince y el examen de nombramiento dos mil veintidós, obviamente para intentar tener el cuadernillo y tener la primicia. Entonces, he dado dos exámenes de nombramiento, y estoy pendiente siempre de los exámenes que salen, y esto no es el temario de comprensión lectora. Esto se asemeja mucho a los temarios de razonamiento verbal para universidades, pero esto no viene en los exámenes de nombramiento docente de 2024. Le quise hacer clic aquí, de repente dije, tal vez han renovado, ¿No? Y le pongo clic y me llega, me lleva a la misma página. Entonces, entré en crisis y comencé a dudar. Entonces, ¿Sabes qué hice? Me fui a la página, vamos a, vamos a darle contexto. Me fui aquí a la página de evaluación docente. Dice concurso de ingreso a la carrera pública magistral dos mil veinticuatro, y donde dice temarios. Yo dije, de repente hay un temario específico de comprensión lectora, de razonamiento lógico, y no lo hay. Solamente acá están las pruebas de concursos anteriores y los temarios. Voy a hacer clic en primaria. Solo un ejemplo, ¿Ah? Y el temario que aparece en la página oficial del ministerio es de conocimientos pedagógicos. No aparece un temario de comprensión lectora, ni tampoco de razonamiento lógico. Y eso lo sabemos los maestros que hemos dado los exámenes de nombramiento desde dos mil quince. No hay un temario de comprensión lectora y razonamiento lógico, así como podemos ver los temarios de las casuísticas de tu especialidad. Y me llamó la atención entonces, esto es propio de un examen de admisión, no para nombramiento docente. Y por si acaso dije, voy a buscar en la misma página lo de razonamiento lógico. Y veo acá, y mira, situaciones lógicas, estadística lógica de clase, psicotécnico. Oiga, ya pues maestros, los que hemos dado exámenes de nombramiento desde dos mil quince, no viene psicotécnico, eso viene en los exámenes de admisión, en algunas universidades. Temario genérico, mira. Y mira, mira, para rematar, conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de cantidad. Oiga, esto viene en la, en el área de matemática. Sí, esto que ven aquí, este área de matemática, problemas de cantidad, es la aritmética. Problemas de regularidad, equivalencia y cambio, esto es de álgebra. Problemas de forma, movimiento y localización, esto es de geometría. Y vamos viendo acá problemas de gestión de datos, esta es estadística. Y miren, o sea, cómo estafan a la gente, cómo los engañan, y lo que más indigno y molesta es que, bueno, pues ya, ellos lo hacen para generar clics, para que su página tenga más vistas, porque con eso monetizan y ganan dinero. Pero, ¿sabes cuál es la consecuencia dañina? Y eso es lo que me indigna, y por eso hice este, hice este video. Me indigna porque pueden truncar o frustrar tu sueño de nombrarte. ¿Por qué? Por brindar o dar una información errónea. Profesor, Giancarlo, yo he visto en su canal de YouTube que usted se ha dado los temarios de comprensión lectora y resonamiento lógico. Exactamente no son los temarios, porque acabamos de ver la página y no hay temarios así propiamente dichos. Lo que sí he compartido, por lo menos proyectándolo, es esto. Este es, a ver si página uno ya, este es mi cuadernillo de retroalimentación, sí, el ministerio te da un cuadernillo con tus respuestas. Este es de comprensión de textos del examen que yo di en el dos mil quince. Y aquí está mi cuadernillo de retroalimentación, está en la página cuatro, de mi cuadernillo que di en el examen del dos mil veintidós, porque el sistema me permitió darlo y por qué lo tuve que dar, por qué lo quise dar para tener el cuadernillo y tener la primicia. Mira, en el dos mil quince la subprueba se llamaba comprensión de textos, y sí, tiene tres niveles, comprensión literal, comprensión inferencial y reflexión sobre el texto. Reflexión sobre el texto es, en otras palabras, la comprensión crítica, el nivel crítico. Y solamente aparece eso. En el dos mil veintidós, mira, 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 en el dos mil veintidós aparece, pero con otros términos. Obtención de información que equivale a lo literal, deducción e interpretación que equivale al inferencial, y reflexión sobre el texto que habíamos dicho que es el nivel crítico, ¿ye? Compreensión de textos. Profesor, pero a mí me gustaría tener por lo menos algo, algo adicional, ¿no? O sea, ¿qué temas vienen? Ya, fácil. Si te fijas, aquí me dicen los cuadernillos, y me indican las preguntas que marqué bien, que marqué mal, y habla de, deduce relaciones lógicas de causa- consecuencia, deduce características de personajes, reconstruye la secuencia de un texto, deduce el significado de palabras o expresiones, y elabora conclusiones que se dependen de hechos o afirmaciones. Igual en otro texto, mira, extrae información explícita, literal, deduce el significado de palabras o expresiones, deduce relaciones lógicas de causa y consecuencia, este se parece al anterior, elabora conclusiones que se desprenden de hechos o afirmaciones, evalúa el uso de recursos lingüísticos de un texto, y deduce el propósito principal de un texto. Es lo más cercano a un temario que tú puedas tener, pero bajo ningún motivo te va a venir ejercicios de analogías, o ejercicios, ¿qué dice acá la página que miente? Relaciones analógicas al interior del texto no viene, o por ejemplo, relaciones semánticas al interior del texto, que en otras palabras vienen a ser sinonima, antonimia, tampoco viene, y lo vuelvo a repetir y me molesta, tampoco viene. No estafen a los maestros, y recuerden que hay muchos maestros que es su primer examen, y obviamente no tienen conocimiento, y pueden ser embocados o estafados por este tipo de páginas. Voy a mostrar mi cuadernillo nuevamente, para que vean de razonamiento lógico. En razonamiento lógico, en la prueba del dos mil quince, en este cuadernillo, vino razonamiento analítico, razonamiento cuantitativo, y razonamiento combinatorio, ¿sí? Ahí está. Ahí, por ejemplo, fallé, bueno, tuve puntaje perfecto en razonamiento analítico, no fallé ninguna, y en razonamiento combinatorio tampoco fallé ninguna. Las dos preguntas, ¿sí? Las dos preguntas que fallé fueron de razonamiento cuantitativo. Profesor, ¿y hay un algo más específico? Bueno, en el cuadernillo del dos mil quince, no hay algo más específico, pero en el cuadernillo del dos mil veintidós, mira, razonamiento analítico, razonamiento cuantitativo, y razonamiento combinatorio, ¿ya? Bueno, mi razonamiento analítico no fallé ninguna. A ver, vamos viendo, ¿qué viene en razonamiento analítico? Viene ordenamiento de información, viene lógica entre proposiciones, viene información de tipo cuantitativo y patrones. En razonamiento cuantitativo, ¿qué viene? Magnitudes, relaciones de equivalencia, porcentajes, y en razonamiento combinatorio, principios de conteo. Entonces, maestros, ahí está, ahí está un temario que se acerca a lo que viene en los exámenes anteriores. Mi cuadernillo dos mil veintidós me da fe de ello, ¿sí? Y, y, mi cuadernillo del dos mil quince me da la experiencia y me da esta autoridad, y por eso me indigno, de que no sean estafados por estas páginas. Yo que ustedes no sigo estos temarios, yo que ustedes ya no seguiría estas páginas. Pierden credibilidad y lo que más me indigna, ¿y por qué hice este video? Porque pueden truncar los sueños de los maestros que quieren sacar un puntaje alto. Si hay pocas plazas, pues uno o dos puntos en el examen, definen su nombramiento. Y si tienen información falsa, como aquí en esta página hay, pues esa consecuencia negativa va a darse en la mayoría de maestros. Así que, maestros, por favor, no sigan páginas que desconocen del tema y que estafan y desinforman, por favor. Muy bien, maestros, entonces que tengan muy buenas noches y que puedan descansar.